Jorge Rodríguez Carrillo, Contralor Municipal, señaló que las direcciones de gobierno con más denuncias interpuestas ante Contraloría en el municipio Benito Juárez son aquellas que tienen inspectores como la Dirección de Fiscalización, Policía, Comercio en Vía Pública, Desarrollo Urbano y la Recaudadora. En términos generales son las de Policía y las de donde hay inspectores, en Fiscalización, en Desarrollo Urbano, en la Recaudadora. Esas son las dependencias más, porque tienen trato más directo con el pueblo y en los lugares donde hay ventanillas de atención al público. Algunas acciones que ha emprendido la Contraloría Municipal para reducir el número de denuncias es la aplicación de exámenes de fidelidad al personal. La Contraloría lo que está haciendo es hacer el examen de valoración del personal, el examen de fidelidad del personal y eso lo estamos haciendo por dependencias ya. Ya arrojaron resultados y son 20 inspectores entre Fiscalización y Comercio en Vía Pública a quienes se les ha dado de baja. Es necesario seguir depurando las áreas de gobierno para acabar con prácticas que dañan la imagen del ayuntamiento y sobre todo la credibilidad de los benitojuarenses en sus autoridades. Con imágenes de Víctor Álvarez informó para Notivisión Israel Chávez. Víctor Álvarez